Ya estamos en la cuenta regresiva, mañana es el día tan esperado. Se hace la segunda fiesta de la solidaridad y está con nosotros su mentor, Emiliano Gatti. Lo hicimos venir un poquito más temprano, pero imagino que con la ansiedad está durmiendo muy poco. ¿Cómo estás, Demi? ¿Cómo anda? Muchas gracias por la invitación. Bien, bien. Todo bien. Por suerte, muy ansiosos ahora. Ya a esta altura, ya está todo, todas las cartas tiradas. Bueno, nos queda muy poco, como decíamos, la cuenta regresiva. Vamos a repasar, Emis, si te parece, con qué nos vamos a encontrar a partir de mañana. Mañana, bueno, es el cierre un poco de esta fiesta que ya lleva un mes de campaña. Vale se va a ir para las grutas, le vamos contando a la gente y otros integrantes. En un esfuerzo de producción, un sacrificio enorme. Un esfuerzo, sí, te costó decir, sí, voy a las grutas. Bueno, y distintas personalidades aquí del canal van a acompañar a cada una de las ocho instituciones que van a estar desde el mediodía algunos, desde las dos, desde las tres otros, en el lugar, en un nuevo lugar, ¿no? En donde se realizó la campaña. Digamos, dentro de la localidad, un lugar tal vez más visible, con remeras, con música, con lo que sea, esperando que la gente vaya a llevar ya las últimas donaciones para que a las cuatro, cuando empiece la transmisión especial aquí por Canal 10, bueno, podamos mostrarlos, darlos a conocer un poquito más, compartir algo de música. Va a ser una linda transmisión que estamos allí organizando. En esto que decía Semi de compartir algo de música, ¿qué vamos a poder ver? ¿Habrá números de manera virtual? ¿Cómo nos vamos a encontrar con eso? Sí, le hicimos la propuesta a varios y vamos a tener, por ejemplo, a Destiempo, un grupo de chicos jóvenes de General Roca, gente de la Fundación, gente también del Yupa, algunas de las bandas que nos han mandado allí temas musicales, Lisandro en el Vistimuño, que nos mandó también un cálido mensaje y ha compartido con nosotros un tema musical. Y después una propuesta muy linda que nos llegó de parte del Coro Municipal de Regina, que participó de Cantamérica, que es una reunión de 50 coros de Latinoamérica, convocados todos por el Coro Kennedy de Buenos Aires, que hacen un tema fantástico y que la letra realmente da, que será una sorpresa de mañana. Pero lo interesante es esto, van a haber 50 coros cantando de manera virtual, entre ellos unos 28 argentinos, más este rionegrino y otro neuquino. Así que entre las propuestas musicales habrá algo de eso como para ir matizando el vivo que nos va a llevar a recorrer toda la provincia. Emi, en alguna oportunidad imagino que al comienzo de este año sentiste que de alguna forma no se iba a poder dar la fiesta, que se iba a suspender por la pandemia, por el distanciamiento. Bueno, finalmente se le buscó la manera de que la fiesta este año sea federal, que puedan participar las distintas organizaciones y que el fin, que es la solidaridad, es ayudar a las personas, se pudiera dar y se pudiera realizar. Sí, de hecho no la había pensado. O sea, no la tenía ni siquiera en la cabeza porque lo del año pasado fue tan cálido, tan lindo y es eso en realidad una fiesta. Es estar juntos, estar cerca, compartir un mate, un abrazo, ver cómo llega la gente a donar, a comprar un sándwich, conocer las instituciones. Pero bueno, el gerente del canal dijo, vamos a hacer algo, Emi, dale, quiero que hagamos algo, pongamos esta herramienta que es la televisión para conectar los distintos puntos. Ya tenemos corresponsales en ocho lugares de la provincia, entonces por qué no utilizar eso, la tecnología, un celular, el Wi-Fi. Y bueno, estaban las instituciones que yo conocía, que ya habían pasado por el programa y a partir de ahí empezamos a craquear un poquito con Adriana Anaba en la producción también. Y bueno, todo el equipo de Canal 10 es esto que va a terminar este sábado con la fiesta. ¿Y cómo viene ese tema? El de la recolección de productos de higiene, también de limpieza y de alimentos principalmente para el sábado. Bueno, en algunos lugares mejor que en otros, lo vamos a saber concretamente el día sábado. Hay localidades que se mueven de una manera distinta, no sé, en Valle Medio, por ejemplo los scout están recorriendo las casas con muchos cuidados, ahí están colaborando con la iglesia dentista. En otros lugares las empresas se acercan más a las instituciones, le pasa mucho a Fundación Manos que Ayudan porque hace años que está, 25 años, imagínense, desarrollando una actividad. Entonces ya, no sé, ayer recibieron una importante donación de Dersa, entonces algunos se tienen que mover un poquito más que otros, pero bueno, van dando, van dando. Tenemos fe, tenemos fe. Bueno, repasemos, Emi, entonces los horarios para que la gente acerque las donaciones pero que también se prenda la pantalla de Canal 10. Bueno, si de paso quieren salir en la tele, a partir de las 4, en las 8 localidades pueden acercarse. En Bariloche van a estar en Skate, espero acordarme de todo. En Neuquén, en el Cine Teatro Español, aquí en Roca, al frente del canal, vamos a acompañar a nadie a dormir sin comer. En Cipolletti, en el Parque Rosauer, en Beltrán, en la Plaza ahí Céntrica, en las Grutas, frente al Merendero, también una placita ahí de las Grutas. Mientras hablas, los vamos repasando allí en la gráfica. En Neuquén ya dijiste en el Cine Teatro Español, en Bariloche en el Skate Park. Me faltó Jacobacci, bueno, el cuartel de bomberos, que hacen un trabajo increíble, que están necesitando igualmente fondos porque el año pasado, este año en la Nevada, rompieron ahí algunas máquinas, así que de paso, si le pueden dar una mano en ese sentido, estaría buenísimo. Y bueno, en Viedma, en la plazoleta del fundador, ahí con la Fundación Sí, al igual que en San Carlos de Bariloche. Éxito EMI para mañana. A todos, a todo el canal, va a ser una linda transmisión, no se la pierdan. Muchas gracias.